El IBEX 35 cotiza prácticamente en plano este miércoles, en estos momentos el selectivo español sube en torno a un 0,1%. Al frente de esta subida nos encontramos a Bank Inter que repunta un 2,1% y a Técnicas Reunidas y Resol que están subiendo un 1,4% en paralelo al precio del petróleo que está subiendo en torno al 3%. En la parte baja de la tabla nos encontramos con las caídas de Meliá que están perdiendo un 2% después de presentar ayer sus cuentas al cierre del mercado y pese a aumentar su beneficio y sus ingresos en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el resto de mercados europeos nos encontramos también mercados prácticamente planos, caídas moderadas en el CAC 40 y en el DAX 30 y también están en línea con lo sucedido ayer con Wall Street que cerraba también con el mercado plano y en estos momentos los futuros de las bolsas estadounidenses están subiendo un 0,4%, estamos viendo más movimiento en estos futuros, veremos cómo abren a partir de las 3 y media y sobre todo cómo responden al comunicado ayer de Donald Trump que anunciaba la salida del acuerdo nuclear con Irán y sus repercusiones que pueden tener esto en el panorama geopolítico mundial. También es importante Argentina, Argentina sigue dando señales de debilidad en su economía, el primer ministro argentino señalaba la necesidad de una ayuda por parte del FMI y esto es una noticia que puede repercutir en el mercado español ya que hay importantes compañías como es el caso de Día que presentará mañana sus cuentas y que ofrecerá novedades sobre esta noticia.